Rosa Si regresas al valle te buscaré cantando, cantándote soñate vivo soñando Soñando contigo esta cosa buena, cosas que son bellas como el magdalena Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regaría la rosa, rosa tu bella soña flor del magdalena Conocí una rosa allá en Valledupar, rosa perfumada perfumó mi andar Llevo su recuerdo vivo una obsesión, soña bella soña flor de inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regaría la rosa, rosa tu bella soña flor del magdalena Siento el ritmo alegre de tu tierra, rosa tu bella soña flor del magdalena Conocí una rosa allá en Valledupar, rosa perfumada perfumó mi andar Llevo su recuerdo, vivo una obsesión, sonia bella, sonia flor de inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regaría la rosa, rosa tu bella, sonia flor del Magdalena Siento el ritmo alegre de tu risa bella, sonia flor del Magdalena Voy a pedir su mano, mal amor hay que darle beber, voy a cortar un rabo en uve para mojar tu querer mamá Voy a bajar por los chayeres en una llagua de tour, voy a pintar los manantiales como yo de cielo azul Voy a prender tu cariño como cocuyo en el mar, y voy a hacer tu trae, no voy a cojarse el platanal Quienes pedir mi mano viene, vamos sola y una palo pa' que me quiera por siempre Que somos sabidraderos, pa' que me quiera por siempre Quienes pedir mi mano viene, vamos sola y una palo pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero, pa' que me quiera por siempre Quienes pedir mi mano viene ¡Gol!